Hay muchos usuarios que tienen problemas con Lively Wallpaper que no funciona y no les funciona bien en su ordenador o sistema operativo Es por eso yo he creado este video para poder ayudarte a corregir este problema Algunos de los motivos por lo que ocurre esto son Principalmente porque Wallpaper no es compatible con tu ordenador o tu sistema operativo Muchas veces tienes que reinstalar Live Wallpaper por algunos archivos dañados que se encuentran a la hora de instalar en la aplicación O bien tienen una mala configuración de Lively Wallpaper Este video te voy a enseñar a como hacerlo y como corregir todo este tipo de problemas Primero que nada para comprobar si Lively Wallpaper se encuentra disponible o es compatible Vas a dirigirte directamente al sitio oficial para descargar en Microsoft En la aplicación de Microsoft o Microsoft Store Vas a buscar Lively Wallpaper y vas a bajar hasta la opción donde dice requisitos del sistema Aquí se encuentran los requisitos que debes cumplir si o si para poder utilizar la aplicación sin ningún problema Y evitar errores como lo que te está pasando que no te funciona en la aplicación Por otro lado lo que vas a hacer va a ser reinstalar la aplicación Para eliminarla como lo vas a hacer va a ser directamente a la configuración de Windows Y luego en aplicaciones y aquí vas a buscar en aplicaciones instaladas Vas a buscar Lively Wallpaper Por ejemplo supongamos que esta es la aplicación Le vas a dar en desinstalar y luego van a venir nuevamente a la tienda de Microsoft Y vas a volver a instalarla para reparar los errores Si sigues con algunos problemas de configuración recuerda que esto es una aplicación automática Que no necesita de mucha configuración pero tienes que configurarla correctamente para no tener problemas Si tienen más dudas entonces pueden dejarnos un comentario en este video O nuestro sitio oficial solucionar.bro